Gracias, gracias. Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. ¿Se me escucha bien también? Ok, entonces empezamos. Bueno, lo que vengo a ver con ustedes el día de hoy es el seguro de crédito como una herramienta financiera que los va a ayudar a desarrollar aún más sus negocios de una forma sana y de una forma segura. Entonces comenzamos. Ese es el contenido, es el índice que vamos a trabajar. Pero no nos detengamos aquí. Creo que tenemos bastante camino por correr, así que empecemos. Primero, los riesgos de exportar. Aquí sabemos nosotros que hay muchos riesgos para exportar, pero yo he tratado de agrupar los más resaltantes en los cuales podríamos, de cierta forma, influir positivamente para el crecimiento de su negocio. Por ejemplo, tenemos los riesgos políticos. Los principales riesgos políticos radican en que el país de destino, a donde estás exportando, modifique la reglamentación sobre sus productos o servicios que enviamos y debamos proceder a adaptaciones costosas. O sea, por ejemplo, ¿qué puede pasar aquí? Hubo un caso hace unos años en el que se exportaban naranjas de Perú hacia México y salió una legislación en la cual no podían ingresar naranjas a México. Entonces, ¿qué pasó ahí? La empresa que estaba exportando se vio afectada. El seguro que tenemos nosotros nos ayuda con esto. Otro ejemplo es la ley que limita la importación de nuestros productos. ¿Qué otro tipo de riesgo tenemos? Creo que es uno de los más, ¿cómo podemos ponerlo? Más preocupantes en el momento de exportar, sobre todo si estamos iniciando o si estamos en un plan de expansión. ¿Cuál es? El conocimiento del cliente, el conocimiento de nuestro buyer, nuestro comprador. Puede estar aquí cerca, en Chile, en Ecuador, Bolivia, Colombia, como también puede estar de repente en Singapur, en China, en Japón o Europa. Si alguno tiene pensado exportar arándanos, sabemos que Europa está comprando muchos arándanos, Estados Unidos también. Pero no conocemos a la persona o a la empresa a la cual le vamos a vender. Tenemos un pedido, tenemos un deadline de entrega. Entonces aquí es como yo comento un poco, ¿no? Con el afán de cumplir y crecer y aumentar nuestras ventas, podemos andar de cierta forma a ciegas en cuanto a lo que nuestro cliente se refiere. Sobre todo en lo que es un país extranjero. ¿A qué me refiero con ir a ciegas? Un cliente puede ser un mal pagador en su país y nosotros no lo sabemos. Podemos entrar a su página web, ver que está muy bien trabajada, muy bonita, todo está muy maquillado, se ve bastante bien, pero no tenemos la certeza ni la tranquilidad de que va a poder honrar el pago con nosotros. Incluso en algunos casos, cuando recién estamos empezando a exportar y es un cliente nuevo y que nos pide de repente un lote pequeño, nos preocupa de estaremos en la última cola en la cadena de pagos de repente de este cliente, no lo sabemos. Es otro riesgo que hemos identificado que es el conocimiento. Ya van a ver más adelante por qué los estamos agrupando así. Ahora, otra parte súper importante que nos afecta directamente el bolsillo, afecta las provisiones, afecta nuestro capital de trabajo, afecta nuestras futuras operaciones, que es el cobro. Ok, exportamos, llegó la mercadería y en qué momento me van a pagar. Esa es la preocupación que creo que el 100% de los exportadores tienen. Tener la seguridad que un cliente, especialmente uno nuevo, va a honrar su deuda, es crucial en el momento de exportar. Un ejemplo es que el cliente por algún motivo decidió no pagar o no puede pagar. Tenemos de los dos tipos. Los que deciden hacer por algún motivo en particular un posponer el pago o de raíz cortarlo por algún tema económico o financiero que esté afectando a su empresa. Pero nosotros no sabemos cómo saber eso. Hasta el momento en el que sabemos que ya no les van a pagar las facturas. Pasaron 30 días, 60, 90, 120 días y aún no tenemos noticias de nuestro cliente, el cual se veía muy sonriente, muy amigable. Y muy formal, ¿no? En el momento en que estuvimos haciendo las negociaciones de trabajar con él. Y al final también, ¿qué tenemos? El tema cultural. Los peruanos somos muy diferentes de los brasileños, que son muy diferentes de los que trabajan en Estados Unidos, muy diferentes de los europeos. Un ejemplo sencillo es desde cómo hacen negocios. Por ejemplo, ustedes aquí en Perú, cuando quieren hacer negocios, se juntan con su posible cliente y en un almuerzo pueden conversar de negocios. Ustedes con una empresa o con una persona asiática no van a tratar negocios en el almuerzo. Para ellos está prohibido. Ellos prefieren hablar temas familiares, por ejemplo. Si van a trabajar con alguien de Estados Unidos, en el almuerzo es en el momento en que es más factible que podamos cerrar algo. Con ese simple ejemplo, tenemos ya una diferencia cultural. A esto sumémosle las diferencias de idioma. Diferencias en que podamos entender exactamente lo que está solicitando el cliente, exactamente los tiempos y la demanda que está transfiriendo hacia nosotros. Lo cual para nosotros, de repente en la emoción del momento, el tener este negocio a puerta, si queremos cerrarlo ya, podemos de cierta forma obviar. Por eso es que mi ejemplo es, no estuvo claro el pedido que realizaron y luego, ¿qué sucede? Se niegan a recibir nuestro producto. Señor, pero usted me pidió cascos azules. No, yo los quería color celeste, por ejemplo. Pero puede suceder, y ha sucedido. Y es así como llegamos a lo que yo denomino el triángulo del riesgo que engloba los principales en los que podemos estar cayendo. Primer punto, el cobro, que es al final lo principal que nos interesa porque esto es lo que nos va a permitir solventarnos y poder seguir creciendo, reinvertir, pagar a nuestros propios proveedores, los políticos, el conocimiento y los culturales. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Cómo podemos mitigar el riesgo? El riesgo se mitigaba de dos formas. Tú puedes transferir el riesgo a una compañía aseguradora, a un banco, a otra empresa, o puedes lo de segundo punto de mitigar el riesgo es no tomarlo. Y creo que nadie aquí está dispuesto a no tomar el riesgo. Preferimos tomar el riesgo, pero cubiertos. ¿Cómo lo mitigamos? Para cada uno de estos riesgos, de los que hemos visto en el triángulo del riesgo, podemos tomar una serie de medidas. ¿Qué medidas pueden ser? Algunos ya los tienen en mente, algunos pueden estar trabajando en este momento incluso. Investigación de nuestros posibles clientes. Puede ser a través de informes comerciales, a través de estudios. Instrumentos bancarios, que podrían respaldar también las compras, una carta fianza. Referencias comerciales. Referencias comerciales puedes conseguirlas también a través de informes comerciales. Asesorías de una compañía que ya se dedique a brindar soporte a empresas que están exportando. Traductores, etc. Es toda una gama de elementos, los cuales, de cierta forma, ralentizan nuestro negocio. En investigar, ¿cuándo nos puede tomar? Mucho tiempo. Los instrumentos bancarios son fáciles de obtener, son rápidos, nos piden mucha documentación, hay un costo que también se incurre en instrumentos bancarios, si piden una carta fianza, por ejemplo. Y cada uno se hace por cada operación. Luego, las referencias comerciales es aún más difícil de obtener, si es que no están comprando un informe comercial. Asesorías, traductores, no. Bueno, nosotros queremos salir a vender. Tengo al cliente en el teléfono que me está diciendo, ¿me vas a poder enviar el producto o no? Entonces, por eso es que yo pongo en cursivas aquí lo que cualquiera de nosotros exportando tenemos en mente. Pero yo tengo que cerrar el negocio ya. Si no lo cierro, mi posible comprador, mi buyer, va a ir a mi competencia. Y no queremos eso. Y no tengo tanto tiempo. Y hacerlo para cada negocio me vuelve lento. Porque para cada nuevo comprador que tengamos a lo largo de la vida de nuestra empresa, a lo largo del primer ejercicio, de repente, vas a tener nuevos clientes, vas a existir a ferias, vas a existir a eventos, en los cuales vas a conocer nuevos posibles compradores que te interese empezar a trabajar con ellos. Pero entonces la pregunta que se cae de madura, como dicen muchos, es, ¿qué puedo hacer al respecto? Muy sencillo. Podemos tener el seguro de crédito. Y ahora voy a pasar a explicarles por qué el seguro de crédito nos va a ayudar a mitigar todos estos inconvenientes que tendemos y hacer mucho más fluido nuestro trabajo. Incluso nos va a ayudar a generar ahorros dentro de la empresa. Primero que nada hay que saber qué es el seguro de crédito. El seguro de crédito es una transferencia del riesgo. El riesgo ya no lo sumen ustedes al 100%. El riesgo se transfiere a la aseguradora. Recuerden que les comenté que una forma de mitigarlo era transfiriéndolo o eliminándolo. Obviamente, cuando generamos negocios es transfiriéndolo. La mejor forma de mitigar los riesgos es transfiriéndolos a una aseguradora. Uno no lo asume solo, sino que lo traslada a una aseguradora a través del seguro de crédito. En este caso, yo vengo a representar a Cofase, en el cual nosotros como Cofase no vemos clientes, no vemos como asegurados, sino vemos como socios. Porque nuestro fin último es que ustedes crezcan y crezcan junto con nosotros. Crezcan de forma sana y de forma profitable. Y tengamos una larga vida juntos y podamos verlos crecer. Tenemos casos incluso en que hemos empezado con una empresa que empezó vendiendo, por ejemplo, si mal no me equivoco, dos millones y medio. Y en su segundo ejercicio, del lado de Cofase, duplicó sus ventas en un año. ¿Por qué? Porque tenía la asesoría, tenía todo el acompañamiento que da Cofase. Pero aún todavía, Diego, no me estás diciendo que es el seguro de crédito, ¿no? Sí, no les digo todavía, pero les puedo aquí comentar cuál es el fin último del seguro de crédito, la carnecita del seguro de crédito, es que la batería está muy baja. Y bueno, tenemos 5% para seguir hablando. A menos que me puedan conseguir un cargador, por favor. No quiero hablar muy rápido, pero les voy adelantando un poco. ¿Qué hace el seguro de crédito? El seguro de crédito en base lo que hace es asegurar, cubrir, eliminar el riesgo de impago por parte de nuestros compradores. ¿Esto qué hace? Que tú ya no te preocupes porque tú vayas no te vayas a pagar, sino tú solo te preocupes por trabajar, solo te preocupes por seguir haciendo nuevos negocios. No queremos que estés sentado, preocupado, ¿me va a pagar, no me va a pagar? ¿Por qué? Porque no lo conocí, uno. ¿Me va a pagar, no me va a pagar? Yo no tengo un área de cobranzas. Yo soy una empresa que se hay que exportar. ¿Cómo puedo hacer esto? Caramba, tengo provisiones que voy a tener que utilizar ahora por no tener el respaldo financiero para poder continuar con mis negocios. ¿Pero qué es el seguro de crédito? Ya lo vimos, pero la pregunta es ¿quién es Coface? Coface es una aseguradora de crédito global. Tenemos más de 71 años de experiencia. Tenemos presencia en más de 100 países. Somos el número uno en lo que es Latinoamérica y estamos top 3 a nivel mundial. Tenemos sistemas integrados para administración de riesgos, siniestros y cobranzas. Hacemos todo un paquete que les da mucha más tranquilidad en el momento de exportar. Contemos con una amplia base de datos, más de 80 millones de empresas estudiadas. Aquí, ¿qué les quiero decir? En la información está el dinero. El conocimiento es en verdad lo importante. Y tenemos una alta reputación en la industria. Más del 98% de nuestros clientes, nuestros asegurados, nuestros socios, nos recomiendan. Pero les cuento un poquito de historia de Coface para que vean por qué tanto interés en el seguro de crédito para exportar. Coface inicia en el año 46, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Empieza en Francia. Francia está devastada. Europa está devastada. Tenemos, voy a hacer un ejemplo cliché, de repente. Soy una empresa que exporta, que produce y exporta quesos franceses, o vinos, vino francés. Ahí está. ¿Qué pasaba? Venía el Estado francés y te decía, oye, ¿cuánto estás exportando al año? Ah, yo exporto 100 botellas. Oye, pero veo que tu planta puede exportar 300 botellas. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo exportas? ¿Te faltan compradores? Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué le respondía el productor de vinos? Le respondía, bueno, lo que sucede es que en realidad tengo compradores, tengo la capacidad, pero yo no tengo la certeza de que esos compradores me van a pagar. Entonces, ¿qué hace el Estado francés? A manera de incentivar el crecimiento, incentivar la economía, y poder paliar todos estos golpes que recibió con la Segunda Guerra Mundial, es cuando inicia con el seguro de crédito para exportación. Y así es cuando poco a poco las empresas exportadoras, de la mano de Coface, empiezan a exportar mucho más y a reactivar la economía. Porque eso que trae, mucho más ingresos, más trabajo, y así es como poquito a poquito fueron levantando. Es como si pueden darse cuenta, en realidad, me gusta decir, el resumen de Coface es una empresa que se preocupa porque nuestros socios crezcan y crecer con ellos. Pero también preguntarán, y Diego, ¿por qué elegir un seguro de crédito? ¿Para qué? Tenemos estos motivos. Primero que nada, aseguras los márgenes de su empresa, limitando el impacto financiero de las facturas no pagadas. ¿Qué más podemos sumar aquí? Tienes un ahorro en las provisiones también. Porque ya sabes que si es que no te pagan, te va a pagar, ¿quién? Coface. Para asegurar la confiabilidad de la cartera de tu cliente. Tú, cuando traes un cliente a Coface, cuando tienes un prospecto interesante con el cual trabajar, Coface hace un estudio. Puede estar aquí en... aquí al sur, no más en Chile. Puede estar en Ecuador. Puede también estar en la India. Y como Coface tiene una cobertura a nivel mundial, estamos en la capacidad de darte una información certera sobre esta empresa. Y también podemos decirte cuál es su capacidad de endeudamiento para que tampoco te vaya a comprar de más. Y tú digas, oye, no va a poder pagarme a la larga. También, ¿qué hacemos? Gestionamos los procesos de crédito y de cobertura. Protegemos los proyectos y mejoramos su acceso a financiamiento. Digo, ¿cómo el seguro de crédito me va a ayudar a mejorar mi capacidad de financiamiento? Es una forma muy simple. Cuando tú tienes... Tú cuentas con un seguro de crédito, tú te puedes sacar un banco a pedir capital de trabajo, a pedir una línea, y vas respaldado por un seguro de crédito. ¿Eso qué le dice al banco? Le dice dos cosas. Uno, que el riesgo de que tú no puedas pagarle por un impago, por una gestión realizada por ti, se reduce muchísimo porque lo va a honrar Coface. Y dos, que los compradores que tú estás llevando, que los buyers que tú estás llevando, ya han sido evaluados por Coface. Como verán, siendo el número uno en Latinoamérica, y si van a pedir financiamiento local, van a tener un buen respaldo. Y si lo piden afuera, incluso aún más, porque somos todavía más conocidos. Y también, ¿qué hacemos? Para asegurar sus cuentas por cobrar y proteger su efectivo. Porque Coface no solamente va a estudiar la cartera que van a tener ustedes, la proyección de ventas, los posibles clientes que tengan. Coface lo que también va a hacer es, en el momento en que incurra uno pago, uno de sus compradores, Coface sale a cobrarlo. Esté en el país que esté. Es su respaldo, es la presencia global que tenemos, que nos diferencia como una ventaja competitiva muy potente para poder recuperar el dinero que han invertido ustedes. Ahora, otro punto que no lo incluí aquí, pero quería comentarlo, es, todos sabemos que es una central de riesgos, ¿no? Sí, sí, ¿todos? Una central de riesgos, Infocorp, Sentinel. ¿Cuando una persona está en Infocorp, ¿le dan un préstamo? No. ¿Cuando una persona está en Sentinel, ¿le dan un préstamo? No. Es igual con las empresas. Pero aquí, ¿quién sería el Infocorp? ¿Quién sería Sentinel? ¿Quién sería el central de riesgos? Sería Coface. Entonces, hay que darse cuenta que en realidad, si ustedes están asegurados con Coface, si son socios de Coface y tienen un comprador en el extranjero que no honra con ustedes su deuda, nosotros lo reportamos a nivel mundial. No lo reportamos solamente a nivel Perú, es a nivel mundial. Y ningún otro asegurado de Coface va a poder venderle a este comprador que no les pagó a ustedes. Ingresa a lo que le llamamos una lista negra. Entonces, démonos cuenta, si somos top 3 a nivel mundial, top 1 en Latinoamérica, es bastante difícil que un comprador les quiera no pagar. Porque van a saber que después van a estar marcados y no van a poder trabajar con ninguna otra compañía de gran envergadura que les quiera comprar sus productos. Pero ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Esta es la parte más simpática. Me voy a guiar aquí con el mouse. Esa es la aseguradora de crédito. Aquí está Coface. Aquí está el exportador, que es el asegurado. Lo que hace el asegurado paga una prima. Diego, ¿cómo se compone la prima? Las primas son caras, las primas son baratas. Las primas son, suelen ser bastante, bastante económicas, porque la idea tampoco es afectar el precio ni cómo ustedes van a trasladar ese gasto. Pueden trasladárselo al cliente, como pueden asumirlo como un costo ustedes también. Y varía mucho del sector qué es lo que están ustedes vendiendo, hacia dónde lo están vendiendo. Como ustedes saben, cada zona del mundo es un riesgo diferente. No es lo mismo exportar a Estados Unidos como exportar a Costa Rica, por ejemplo. Son riesgos distintos. Entonces, este va a tener un precio final y lo cual decanta en una prima. Pagan la prima y empiezan a vender sus productos sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede? La empresa B cae en impago y la aseguradora de crédito indemniza al asegurado hasta por un 90% de la pérdida sufrida. Ustedes pensarán, ¿por qué digo 90%? ¿Por qué no es más? Si mi factura era por ciento, tú me vas a pagar solamente 90%. Ese es un tema que se puede conversar todavía dependiendo de la necesidad y la idea radica en el principio básico de los seguros. Los seguros no se han hecho para lucrar. Los seguros se han hecho para que tengamos nosotros la tranquilidad de que vamos a poder trabajar más adelante. Entonces, sabemos que en la factura está también la utilidad, pero lo que ustedes necesitan es recuperar su capital de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Los clientes vendieron productos o servicios y aceptaron pagos dentro de los siguientes 30, 60 o 90 días. Ahora, ¿recuerdan que les mencioné que hacíamos también el servicio de cobranza? Sí. Hay algunas empresas que nos piden, Diego, primero déjame a mí gestionar la cobranza. ¿Por qué? Porque no quieren de cierta forma perjudicar la relación que tienen con su cliente, con su buyer. Puede ser que sea un cliente nuevo o puede ser que sea un cliente antiguo que tienen ya un histórico de pagos con ellos y por algún motivo ajeno a la empresa no han podido hacerlo. Entonces, es así como Cofacel brinda un tiempo prudencial para que ustedes puedan gestionar propiamente su cobranza. Si se dan cuenta que en realidad no le van a pagar, ingresan el siniestro y Cofacel sale a cobrar por ustedes. Aquí lo principal es que los negocios no se vean afectados por una demora en los pagos. Como ustedes saben, aquí, por ejemplo, en Perú conozco muy pocas empresas que pagan a los 30 días exactos. Si el día 30 cae viernes y ese día no pagan, 31 ya está vencido. Y suele ser con las mismas empresas que vamos a trabajar. Sobre todo, cuando son en el exterior, tenemos diferencias horarias y damos un margen amplio para que pueda trabajarse directamente el cobro. ¿Qué tenemos por aquí? Perdón. ¿Qué tenemos aquí? También tenemos que lo que Coface hace es antes... No sé por qué se regresa, disculpen. ¿Coface? Antes de otorgar la línea, también recordarán que les comenté que hacemos un estudio de cada uno de los compradores, prospectos que tienen ustedes o de ventas estimadas. Y ahí nosotros les hacemos una sugerencia según el análisis que hemos realizado de esta empresa de hasta cuánto podrían venderle. Ahora, ojo, estén ustedes si quieren asumir un riesgo mayor y venderle más. Por ejemplo, tengo una empresa en China que me está comprando 200 mil dólares pero Coface solamente me ha recomendado 100 mil dólares. Pueden vender los 200 mil dólares y en caso que incurra el siniestro, Coface va a salir a cobrar los 200 mil completos. En caso Coface solamente recupere 100 mil, la mayoría de ustedes podría pensar ah, bueno, se cubrió con los 100 mil que era la suma asegurada pero no, no es así. Nosotros indemnizamos por los otros 100 mil. Los 100 mil fueron recuperados y directos hacia ustedes y los otros 100 se indemnizan. Ese es un punto muy a favor en el momento de exportar y de tener la tranquilidad de que vamos a poder recuperar el dinero en un momento que nos sea útil. ¿Qué tenemos también aquí? Que en realidad el seguro de crédito permite a los negocios proteger sus cuentas por cobrar contra riesgo de impago de sus clientes. Esto es a grandes rasgos y muy sencillo lo que es en realidad el seguro de crédito. ¿Tienen unas dudas ahí? ¿No? ¿Cómo evaluamos a los clientes? ¿Cómo los evaluamos? Nosotros hacemos dos tipos de análisis. Un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. El análisis cuantitativo está a cargo de un equipo local cuando es un tema doméstico pero en este caso en particular es en los 100 países que tenemos hay áreas de riesgos que analizan cada uno de los posibles buyers compradores que puedan tener y hacen un estudio cierto de la capacidad que tenga cada uno de ellos con ustedes. Y el cualitativo también se toma en cuenta porque en muchos casos puede ser una empresa que se ha abierto de repente de su la empresa madre por así decirlo pero se puede asociar tenemos mucha flexibilidad en el momento de trabajar pero como les decía la idea de ECOFASE para trabajar con ustedes no es hacer tedioso es ser ágiles es ser rápidos es poder estar en el momento que se presenta la oportunidad poder ir de la mano y concretar lo que tenemos propuesto que son las ventas y el crecimiento Ahora ¿por qué elegir ECOFASE? Aquí tenemos 10 razones sencillas Primero es un socio sólido tenemos una calificación A más por Fitch y A2 por Moody's con perspectiva positiva en ambos casos incluso de mejora cotizamos en bolsa también tenemos una red internacional incomparable estamos presentes en 100 países y aún en proyectos de empleación o sea siempre estamos cerca de ustedes y siempre estamos para lo que nos interesa en este momento cerca de sus compradores si alguno le debe en China nuevamente que es el ejemplo más lejano por un tema cultural y de idioma estamos ahí y vamos a cobrar ahí por ustedes equipos dedicados para un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada uno nosotros no tenemos enlatados en el producto nosotros tenemos el producto Trade Liner como se llama es hecho tailor suit ad hoc para cada uno de ustedes se personaliza el producto según la necesidad que tienen ahí es donde entra la parte de soluciones hechas a la medida somos flexibles nos adaptamos al tamaño de la empresa al sector y el estrategia que tenga cada uno de ustedes somos una bueno como les comentaba tenemos una extensa base de datos más de 80 millones de empresas estudiadas y seguimos creciendo la calidad de nuestros análisis de riesgos contamos con más de 330 expertos en 44 países quienes analizan continuamente los riesgos son agentes vinculados y especializados en sectores ellos toman las decisiones tan cerca de los riesgos como sea posible hay algunos países en los que no tenemos de repente presencia directa física pero estamos a través de un representado y se centraliza el estudio y el análisis lo más cercano al riesgo posible de aquí tenemos el servicio efectivo de recuperación de deuda contamos con un equipo especializado de más de 230 personas y una extensa red de negocios internacionales operando en 200 países creo que ya cubrimos el mundo 200 países es todo y nuestro ratio de recuperación de deuda bordea el 85% lo cual es bastante bastante bueno y prometedor en los únicos casos en los que por ejemplo se dificulta un poco la cobranza es cuando ha habido un tema de digamos de estafa o cuando la empresa ha quebrado ahí sí se dificulta un poco el cobro obviamente porque sabemos cuál es el orden de pago cuando una empresa quiebra también tenemos servicios complementarios que es lo que los va a acompañar en el día a día tenemos el cofanet policy master ¿qué es el cofanet? el cofanet es una página web a la cual tiene acceso cada uno de nuestros asegurados cada uno de nuestros socios donde puede ver toda la información de todos sus clientes a los que tiene en cartera en ese momento donde pueden solicitar la inclusión de nuevos compradores de nuevos buyers lo puede hacer en tiempo real y en muchos casos con respuestas en tiempo real y no está en esta presentación pero también hemos lanzado hace poco lo que es el cofamuf sabemos que en diciembre ¿qué empieza? el verano muchos nos vamos a estar en la playa vamos a estar de vacaciones de repente obligados vamos a estar de repente en una feria y en ese momento necesitan una línea ¿cómo piden la línea? a través del celular es súper rápido súper flexible tienen una oficina de cofase virtual en la palma de la mano que tenemos también un sistema completo de gestión en línea que es el cofanet essentials el cofanet essentials engloba toda la toda la oferta que tenemos digital con ustedes en la cual por supuesto se les brinda una capacitación hay manuales videos explicativos para que puedan no tener dudas y si las tienen también cuenta con un ejecutivo un ejecutivo que no va a estar cambiando en el tiempo es un ejecutivo que se va a dedicar exclusivamente a ustedes luego tenemos innovación digital a su servicio que es el cofamuf que les acabo de mencionar y lo cual se va mejorando día a día donde pueden como dice aquí desde cualquier momento cualquier lugar donde tengan internet van a poder ingresar sus líneas van a poder bajar las líneas que tienen pendientes van a poder saber si es que ya han tenido un siniestro un claim como se le llama cuál es el estado del mismo han podido cobrar no han podido cobrar cómo está avanzando tenemos un cronograma nuevo de pagos la información es muy completa es muy rica y eso es lo principal y está disponible 24 7 porque sabemos que nosotros no nos quedamos sentados solamente en la oficina tenemos estamos buscando clientes y lo que necesitamos más que nada es agilidad por parte de un socio como cofase yo quiero estar tranquilo que puedo estar buscando clientes y a la par estar tranquilo con que voy a estar cubierto y no queremos que ustedes gasten tiempo en esto sino nosotros mismos nos encargamos de ello entonces crezcamos juntos crezcamos seguros es el mensaje principal que queremos transmitirles con cofase y déjenme ver si tenemos aquí ya podemos ver lo que es el producto en sí el producto en sí se llama Trade Liner fue lanzado este año en el Perú en julio junio si no me equivoco fue lanzado oficialmente en el Perú y también quiero hacer un breve paréntesis pero si ustedes investigan el mercado de lo que es el seguro de crédito somos la única empresa del top 3 mundial que tiene representación directa en el país no estamos a través de un fronting no estamos a través de un socio ustedes cuando trabajan con cofase trabajan con cofase bajo los estándares internacionales que tienen en toda nuestra red pero bueno volvamos a lo que es el producto Trade Liner negocio con seguridad ¿de dónde viene el nombre Diego? Trade viene de comercio y Liner de facilitador un transportador una forma de hacer negocios más rápida nosotros tenemos no le llamamos coberturas le llamamos opciones me recuerdan cuando les comenté que podían personalizar su su póliza personalizar su producto esta es alguna de las opciones que tienen por ejemplo aquí tenemos la cobertura por riesgo político que les mencioné hay una guerra una restricción de transferencia de divisas también es un riesgo muy muy latente que se puede presentar en cualquier momento tenemos cobertura de pago anticipado de los proveedores también cuando pagamos de forma anticipada y cubrimos el enorme embolso del pago anticipado realizado a proveedores tenemos la cobertura para órdenes previamente comprometidas ¿qué es esto? extendemos la cobertura a las órdenes o pedidos que deben ser entregados después de una disminución o cancelación de la cobertura de su comprador se refiere a la línea por ejemplo estamos trabajando con el comprador A y nosotros a través de estamos viendo las noticias y las áreas de riesgos han determinado que esta empresa está en peligro y lo normal es que se baje la línea porque la idea es no que ustedes pierdan ventas sino que ustedes disminuyan su riesgo eso es lo que es lo principal y lo que me gustaría que se lleven al final de esta presentación pero Diego yo ya tenía previamente pactado con este cliente una compra ok no hay problema enviémoslo y damos la cobertura con la línea que tenías anteriormente antes de su reducción o de su cancelación ahora que también tenemos y lo podemos tener súper súper caliente en la memoria lo que es la cobertura contra desastres naturales Japón sismos tsunamis en México hemos tenido bastante sismos lo cual corta la cadena de pago sin ir muy lejos aquí en el norte aquí en el norte cuando hubo el fenómeno del niño costero que hemos tenido que se ha roto la cadena de pagos mucha gente pensaba que solamente iba a afectar directamente a lo que eran los agricultores pero eso no es cierto ¿a quién también afectó? al que le vendió la semilla porque el agricultor pensaba vender y con eso pagar la semilla el que vendió la semilla tuvo que transportarla de alguna manera y le debe plata al transportista ¿se da cuenta de toda la cadena que al final se ve golpeada y en paralelo que tenemos el agricultor que pensaba exportar compró por adelantado sus cajas su packaging para enviar ¿se dan cuenta cómo todo es una gran cadena que al final alimenta a nuestro a nuestro producto y que puede ser afectado por un fenómeno natural también tenemos lo que es el top liner que es una cobertura complementaria que se les brinda a ustedes y se solicita en caso de que sus compradores tengan una protección insuficiente eso se evalúa de forma paralela y se puede trabajar de una forma distinta que tenemos también un deducible anal global que protege el balance general de la empresa a la fuerza de cobertura solo en pérdidas excepcionales y aquí hay un punto que yo estoy seguro que a muchos aquí les va a interesar cobertura de deudas en disputa llené mi container si llené mi container de un ejemplo de de uvas de uvas llegaron a su destino se abre el container se revisó todo y mi comprador dice no yo no quería uva red globe yo quería uva quebranta no sé por ejemplo qué problema hay ahí entramos en una disputa una disputa comercial cuánto puede tomar una disputa comercial cuánto puede llevar un juicio en otro país porque nos cuenta primero que nada que va a haber una disputa en el país de destino no va a ser en Perú quién te va a acompañar ahí cofase primero que nada y tú estás pensando oye Diego pero mi container tenía un valor y yo con ese dinero pensaba invertirlo en producir en comprar de repente una maquinaria en comprar ampliar otra rama qué se hace con esa cobertura de disputas nosotros lo que hacemos es avanzamos con la indemnización y te asistimos en lo que viene a ser la disputa avanzamos en la indemnización te vamos indemnizando hasta que esté la bueno el veredicto final de la de la disputa en sí disputa comercial para que se pueda saber quién ganó quién perdió y no se vean afectados sus flujos también tenemos la cobertura de pre embarque cubre los costos de fabricación cuando el comprador cae en insolvencia antes de la entrega la cobertura de inventarios a consignación también está cubierto bajo nuestra nuestra póliza de Trail Diner que cubre las ventas de los inventarios de bienes existentes localizados en las bodegas del comprador como se dan cuenta aquí tienen algunas no son todas las piezas del del ego como le llamo yo en el cual ustedes van a armar su castillo que es al final su empresa y las va a tener coberturado que es el Trail Diner la cobertura para todas sus ventas a crédito en caso de insolvencia o incumplimiento de pago por parte de su cliente su comprador la cobertura como ya lo mencioné es personalizada tienes la autonomía que te permite determinar la cobertura que tú necesitas tienes flexibilidad en las condiciones de pago sobre todo la que le brindas a los clientes tendemnizamos hasta el 90% de las pérdidas como ya conversamos incluimos el servicio de cobranzas tenemos la prima de riesgo simplificado con una tarifa todo incluido o sea la prima que te damos y la tarifa que te damos ya incluye todas las opciones que tú necesites no se cobra nada adicional y las herramientas que tienen como ya les mencioné hagamos un ejemplo de lo que viene a ser una cobertura de pre embarque si he visto algunas caras que se les ha llamado la atención se ha diseñado en tres nuevas modalidades adaptadas a diferentes necesidades no todos exportamos lo mismo no todos apuntamos hacia el mismo sector ¿cuál es el estándar? es diseñado para empresas que producen bienes que difícilmente pueden ser revendidos por ejemplo cuando exportas digamos piezas para una maquinaria que es una maquinaria hecha en el país y que las medidas solo funcionan para esa maquinaria o un sencillo un ejemplo un poco más vacío y simple si ustedes son los que les encargan que produzcan las estuatillas del Oscar ¿a quién se lo van a vender si no es a la gente que está brindando el Oscar? a nadie es súper complicado las causas de la pérdida ¿cuáles son? la insolvencia el incumplimiento de tu comprador y tenemos también aquí la cobertura para el evento político y el desastre natural es en el estándar y aquí hablamos dividido también en dos más servicios comercio este es para empresas que brindan obviamente lo que es servicios y comercializan bienes y también con causas como pérdida insolvencia y cobertura para el evento político y desastre natural y también tenemos como tercer punto lo que es construcción diseñado para contratos de industria de construcción que requieren un conocimiento calificado de pago de repente ustedes pueden exportar algún tipo de bien que se necesite en la construcción afuera es un ejemplo de preembarque ahora también tenemos el periodo flexible de espera el periodo ¿qué es el periodo de espera? el periodo de espera es el momento entre en el que ustedes ingresan el siniestro dicen ¿sabes qué? Cofase no hay forma que me pague no me va a pagar Cofase tiene cinco meses es el estándar en el sector cinco meses para hacer el cobro Diego ¿pero por qué cinco meses? cinco meses es el promedio estándar a nivel mundial según el histórico de recupero que se ha podido hacer también veo algunas caras que podrán estar pensando claro es que a la compañía le conviene recuperar y no indemnizarme no no funciona así en realidad nosotros cuando pagamos una indemnización estamos viendo cómo se materializa un seguro o sea no lo vemos como algo negativo ¿pero por qué nos interesa tanto poder cobrar? porque si nosotros podemos cobrar esto ¿en qué impacta? impacta de dos formas positivas uno en la sinestralidad de su empresa ustedes saben que cuando la sinestralidad aumenta en el momento que hay una renovación va a ser una tasa mayor cuando uno tiene un seguro de autos por ejemplo mi esposa suele chocar entonces cada año le suben la tasa ¿por qué? porque tiene alta sinestralidad y también lo que hacemos es si logramos recuperar ya la empresa con la que estaban vendiendo la empresa que le estaban vendiendo perdón no queda como morosa entonces pueden continuar trabajando con ella ¿sí? ¿por qué? porque ya al final no fue un siniestro sino pasó por un tema de recuperación entonces bueno ¿por qué es flexible? lo que podemos hacer es lo siguiente Diego yo necesito necesito que me paguen antes no puedo esperar cinco meses es demasiado no hay ningún problema ¿qué hacemos? aplicamos el periodo flexible de espera ¿y qué hacemos? es sacrificar un 1% de la cobertura del 90% o de lo que hayamos negociado por cada mes hasta dos meses por ejemplo si es que ustedes tenían una cobertura al 90% y quieren reducirlo a 60 días bajamos tres puntos porcentuales y al final el pago total va a ser por 87% algunos pueden pensar también caramba pero ese es menos dinero del que yo estaba esperando recibir sí pero recordemos que el valor del dinero difiere según el tiempo en el cual lo estás obteniendo sobre todo si es que tienes la premura de tener capital de trabajo de repente si eres una empresa que estás un poco holgada puedes separar tus cinco meses tranquilo y recibes el 90% y bueno por eso es que le mencionaba que cada mes equivale a un 1% de disminución de porcentaje asegurado aquí tenemos lo que le mencionaba la combinación de opciones la personalización en sí es un gran embudo donde están ahí metiendo dedos en disputa inventarios en consignación deshazos naturales y es esto lo que al final va a acompañar a tu póliza base donde la base obviamente es ya lo voy a decir yo es el pago de los que le están debiendo la cobertura contra el riesgo de impago aquí tenemos también las herramientas de apoyo que les comenté tenemos el cofanet policy master es el que se maneja a través de la web que es como le decía la oficina virtual es una herramienta de administración integral de la póliza se declaran las ventas se solicitan se solicitan perdón líneas se solicitan indemnizaciones también ahí ingresan todo el trabajo con su póliza está aquí ahí también van a poder saber si la empresa que pidieron la línea la han otorgado o no y hasta cuánto fue luego tenemos el cofanet cash master que es una herramienta de intercambio de información entre la aseguradora la entidad financiera y el asegurado para la administración de operaciones y financiamiento recuerden que les comenté que incluso algunos en los bancos pueden pedirles un seguro de crédito de repente para disminuir la tasa a la que están pidiendo hay algunas empresas incluso que también quieren hacer factoring con sus facturas sean del exterior o sean nacionales y cómo funciona una una empresa una SAFI una empresa a la que le vendes tus facturas esas empresas captan fondos de afuera ustedes van le venden sus facturas y estos fondos de afuera son los que van a pagar el dinero que les van a dar por sus facturas pero estos inversores lo que buscan es que tengan un respaldo conocido reconocido porque en verdad es su dinero y qué mejor que estar asegurado con cofase que es conocido a nivel mundial es mucho más probable que las condiciones bajo las cuales ustedes puedan realizar su factoring sean más beneficiosas les agradezco mucho por su tiempo por su paciencia gracias